Que raro mi gente, ahorita los saludos a su amigo, su compa, su servidor Chuy Zúñiga Ahí les va un pedacito del nuevo sencillo que traemos a nivel nacional en radio y televisión Se llama Solteros y su compromiso y dice Presentes solteros sin ni un compromiso Me gustan mujeres de todos los tipos Altitas, bajitas, morenas y blancas pa' mí la que caiga Ahí quedó más o menos, si quieren escucharlo completo Entren a la revista digital, la número uno en México Saps Grupero, ánimo su compa Chuy Zúñiga